¡Es la hora! ¡Máscaras! ¡Copiado! ¡Acribíllenos! ¡Máscaras! ¡Sí que son reales! ¡De verdad están aquí! ¡Vamos! ¡Chefe! ¡Vámonos! ¡La policía! ¡Ya vienen! ¡Mátalo! ¡Copiado! ¡Máscaras! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! Parece que encontramos el arma. Estamos por llegar a la zona, en unos dos minutos. Nos informaron que Sakaev planeaba algo hace unos meses. Hasta cuando descubrimos dónde estaba operando, nos desplegamos para forzar al bastardo fuera de su escondite. Uno de los puntos de control reportó hostiles. Luego la zona quedó en silencio. Hasta que sepamos qué sucede, haremos un aislamiento total. Nadie entra y nada, absolutamente nada sale. ¿Entendido? Ravenov tiene experiencia con este tipo de incursiones. ¡Muy bien! ¡Él conoce muy bien el terreno! Mantente alerta y sigue sus pasos si quieres vivir. Repórtense con la oficial Green. Aquí, ella es la que manda. Bienvenidos a Operación Deadbolt. Aquí bajamos. ¡Vamos! ¿De verdad todo este misterio es necesario? Yo fui la que te llamó, ¿recuerdas? No soy a quien tienes que convencer. ¡Camina! Bienvenida a Operación Deadbolt. La jefa quiere hablar contigo. Me contrataron para seguir investigando la producción de energía con interacciones nidimensionales. Era puramente teórico. Hasta que dejó de ser. En cuanto a Zakaev, no pensé que trabajaba para un terrorista. Mentiras. Pensé que era el director ejecutivo. Soy física no adivina. Y no habría tenido que trabajar para él ni para nadie si ustedes no me lo hubieran impedido. Zakaev sigue suelto por ahí con más etéreo de calidad militar. Pero tengo entendido que lo lleva consigo todo el tiempo. ¿Por qué les diría eso si no quisiera que lo detuvieran? A ver. Conozco el elemento hasta sus protones. Estoy casi segura de que puedo neutralizarlo. Casi seguros no sirve. Puedes hacerlo o no. Tal vez deberíamos escucharla. Por favor. Debo arreglar esto. Tal vez soy la única que puede. Más te vale que sí. La extracción va genial. Haremos una gran venta de este etéreo. Cuando haya enriquecido suficiente para hacer más, puedes hacer lo que quieras con el resto. ¿Y nuestra fugitiva? Ella cumplió su papel. Encuéntrala. Y mátala. Como podrán ver, la prueba fue un éxito. El neutralizador de éter desestabiliza el etéreo en su radio de explosión. Los restos del elemento se transforman rápido en isótopos inofensivos. Pero eso era etéreo puro, sin procesar. El material del vial de Sakaev está enriquecido. Mis cálculos indican que este etéreo militar puede resistir nuestro prototipo. En conclusión, fallaste. Fue una pérdida de tiempo y recursos. No es cierto. El principio está probado. Solo hay que amplificar el neutralizador y recalibrar su potencia. Y tú puedes hacerlo, ¿cierto? No ahora. Pero Sakaev consiguió una investigación escrita por el especialista en etéreo. Strauss. ¿Un viejo amigo? Las amistades son un gran lujo para mí. Sakaev llevó datos de Strauss a una bóveda. Estará muy protegida. Pero la investigación es la clave para mejorar el neutralizador. No hay tiempo para esto. Centrémonos en Sakaev. ¿Y si lo encontramos, qué? ¿Desate el vial que le queda sin que tengamos nada para contrarrestarlo? Deadbolt tal vez pueda manejar esto hasta controlarlo. Pero si el objetivo es ponerle fin a todo. El neutralizador es la mejor opción. Ok, consigan los datos. A ver si Jansen puede hacer algo. Ava, ¿estás bien? Solo es una migraña. Ya pasará, como siempre. No, 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 no. Siren anti-elvifristo. No, 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 no. ¡I goto! ¡Si viene! No, 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 el No, no, no... ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Dunola! ¿No lo recuerdas? No. Pensé que... Escuché una voz. Algo me... llamaba del otro lado. Llévenos a la prisión. Green empezará con los interrogatorios. No hay rastros de sacaer. Tal vez esté herido, pero sigue con vida. Si vuelve a asomar la cabeza, la perderá. ¿Y el neutralizador? Tubbs, informe. Dame buenas noticias. Negativo. Buen despeje inicial, pero los contactos de hetero oscuro vuelven. B-B-E-T. También hay un pico de energía en la zona roja. Jamás vi algo así. Parece que este desastre se sigue poniendo mejor y mejor. ¡Todos a la base! Parece que esta operación no terminará pronto. Aquí, Ravenov, listo para evacuar. Recibido. En camino, dos minutos. No, dos minutos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!